Abstención que llega Di María, el balón para Cristiano. ¡Gol! 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 dlouca ¡Gol! ¡Amazing season! Suba para Gaitán, la peina Gaitán, sale el arquero Montoya devuelve con el pie. Palermo de cabeza de la mitad de la cancha. En esta corner. ¡Es Puyol! ¡Y es el hombre de la parte! ¡Who is given Sphelry?! ¡Carlos Buyo! ¡Fly against! ¡Leève la defensaят mirar!!! ¡¡¡ ¡¡¡ Verde, verde, verde! ¡Jol! 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 ¡Rrrrrrrrrrrnandoooooooo! Y yo adelante la tija liberado. Gracias por ver el video.